Las vacaciones de verano van a acabar pronto, ¿verdad? Tiene que ser bueno, ser estudiante. He dicho que las vacaciones de verano van a empezar pronto. No sé qué he dicho. Las vacaciones de verano van a empezar pronto, ¿verdad? Tiene que ser bueno, tiene que estar bien, vivir como estudiante. Ser un estudiante. Así que he buscado información sobre Medjad. ¿Has encontrado algo? Como ya sabéis, Medjad es un dios que aparece en el libro egipcio de los muertos. ¿Ah? Es un... Su nombre aparentemente significa el... Digamos como el ejecutor, el... Básicamente, pero como el que te mata... El ejecutor, básicamente. Tiene que tener alguna traducción mejor, pero ahora mismo no la encuentro. Y luego siempre me tiro muchísimo tiempo con esas cosas. Parece... Que nadie está realmente seguro. De que Medjad sea un hombre real. ¿Eh? Aparte de eso... Casi... Todo lo... Cualquier cosa sobre él es desconocida. Incluso su forma es inobtenible. Un dios invisible que vuela por el cielo y dispara con sus ojos, láseres, básicamente, de los ojos. Es realmente un ser elusivo. Tío. Todo sobre su existencia está rodeado de misterio. ¡Espera! Hablando fundamentalmente, el arte antiguo egipcio siempre representaba a los dioses... De perfil. Sin embargo, Medjad siempre está mirando de frente en todas sus imágenes. Teniendo todo esto en cuenta, parece que es realmente un ser bastante alienígena. Ya veo. ¡Buen trabajo! Esto no nos sirve para absolutamente nada, pero... Está bien que te mantengas entretenido. Yusuke, búscate hobbies y esas cosas. Ha buscado sobre el dios Medjad mitológico egipcio. Pero no nos vale para grandísima cosa. Ya veo. Pero ya digo, es bueno que te busques hobbies. Está bien que gastes tu tiempo en cosas... Que no sea lo que quieras ser que hagas normalmente en el metro tú solo espiando a la gente al azar. Espero que esta información haya sido por lo menos útil. Por supuesto que lo fue. Si tú lo dices, me voy a fiar de ti, Makoto. ¿Debería investigar más sobre ello? No, vamos a gastar el tiempo en otras cosas mejor. Eso ha sido suficiente, gracias. Todavía no tenemos ninguna pista tangible. ¡Uh! Quiero verificarte. Bueno, si quieres referirte a ello de esa forma, estoy dispuesto. ¿Alguna noticia digna de un artículo? Vamos a hacer una cosilla más hoy. Y podemos quedar con la reportera. Quedar con la pitonisa. Quedar con Sojiro. O... Así me aclaro con los menús un día de estos. Con Kawakami también. Ninguno de los dos suben. Y Mishima. Porque siempre está por ahí. O sea, tenemos bastante gente. Y a lo mejor está Ifumi. Ok. Podemos empezar Ifumi. La tía del ajedrez espacial. Que probablemente sea un ajedrez alienígena. Es una sospecha que tengo. ¿Y Ifumi? O todo el mundo, básicamente. Menos el tío que se dedica a dar discursos por la noche. Están disponibles. Sojiro no sube. Pero Sojiro quiere quedar. Un momento. Sojiro no sube. No, no sube. ¿No decía que iba a subir? Sojiro, ¿no me dijiste el otro día que ibas a subir? ¿Por qué hoy no subes? No lo he soñado. Sojiro decía que iba a subir, ¿verdad? Ya lo subimos. Es verdad, lo subimos ya. Wow, como quedamos tan poco con él, no me acuerdo. Joder, Medjet de las noticias, cómo no. Medjet, un grupo de cracker recientemente, ha lanzado un ultimátum a los Drones Fantasma. En los últimos años, el daño que han causado ha crecido. Esto ha aumentado hasta alcanzar la cifra de varios cientos de billones de yenes. Que en dinero de verdad serían realmente miles de millones con M de euros. Creo, porque son cienes uno. O sea que cientos de billones serían billones. Y en realidad billones en americano es mil millones. O sea que miles de millones. Números, cómo funcionan. Nadie lo sabe. Incluso este año ha habido varios ciberataques contribuidos a Medjet. ¿Qué grupo más misterioso? ¿Cuál es realmente su meta? ¿Serían decenas de millones? No, creo que son... Creo que son miles de millones. De euros. No decenas de miles. Serían miles de millones. Da igual, es mucho. Es dinero virtual, imaginario de toda forma. Pero que sí, que son muchísimo muy malos. Y madre mía, qué malos son. Básicamente es la historia. ¿Con quién quedamos? ¿Empezamos el ajedrez espacial? O cualquiera de todos los que había por aquí. ¿Qué es lo que han dicho más la gente? Ajedrez, sojiro... No gran cosa, han dicho. Muchos dineros. Fin de esa historia. Tampoco nos aporta gran cosa. Son muchísimo muy poderosos y muy importantes. Ajedrez. O a lo mejor podemos leer el... El crucigrama. Podemos hacer un crucigrama que hace mucho que no hacemos. Ajedrez espacial. Ajedrez espacial. Vamos a jugar al ajedrez espacial en la iglesia. Por algún motivo. Utilizando el poder sagrado a tu favor para ganar combates, ¿verdad? Esa chica está jugando al soji. O un soji, o como se quiera pronunciar. Pero vamos, ajedrez espacial. Tal vez sea Hifumi Togo. La que mencionó Yusuke. ¿Cómo quieres referirse a ella? Togo-san. Hifumi-chan. El otro día no sé cuál decidimos, pero da igual. Podemos elegir. El billón americano son mil millones. Porque... Yo qué sé. Y... Un euro son algo más de 100 yenes. Así que serían decenas de millones. No, serían miles de millones. Serían miles de millones. Creo. Porque ha dicho centenares... ¿Por qué seguimos discutiendo sobre esto? Pero han dicho centenares de billones. De verdad serían miles de millones en dinero normal. De euros, me refiero. Que aún así es una exageración, pero... Con lo que roban los políticos ya estamos curados de espanto. Togo-san. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sí? Mi... ¿Cómo la he llamado? ¿Qué más da? Mi desbordante encanto que no es suficiente para la médica. Pero bueno. Parece que ha llegado hasta Hifumi. A Shogi y Hifumi todo. ¿Jugando a Shogi en la escuela? O sea, juega. A Shogi en la iglesia. Iglesia. ¿Jugando a Shogi tú sola? Exactamente cómo funciona eso. ¿Tiene versión de solitario? ¿Cómo las cartas? ¿Puede jugar al solitario en Shogi? Hay muchas cosas que no sé sobre la GTA espacial. A lo mejor es posible. No lo sé. Literalmente no tengo forma de saberlo. Si me documentara a lo mejor, pero... Cuesta demasiado trabajo. Y prefiero... Imaginarme que puede jugar al Shogi tú solo. De alguna forma. ¿Jugando a tú sola? Estoy realizando una investigación. Así que... Alguna investigación. Así que... Experimentando nuevas tácticas... Experimentar nuevas tácticas... Es mejor hacerlo sola en un sitio como este. Bueno, supongo que eso no... Suena terriblemente plausible a alguien que no juega. Pues sí, he entendido algunas de las palabras que has dicho, pero vamos, que... ¿Cómo funciona exactamente la GTA espacial este? Explícamelo. Estoy interesado. No... Te preocupes por mí, por favor. Continúa por tu cuenta. Siga lo tuyo y reza. Sí, no sé qué dios exactamente alaban aquí, aunque creo que es el nuestro. Bueno, el católico, básicamente. Pero yo he venido a lo que he venido. Que es a intentar buscar Foyisuke en la iglesia. Parece un sitio raro donde buscarlo. Pero oye, fíjate. Hifun Togo parece que tiene un acercamiento bastante táctico a jugar al Shogi. Siento que podría aprender tácticas para los ladrones fantasmas de su experiencia con el Shogi. Ya, pero es como intentar aprender experiencia en el campo de batalla jugando al ajedrez. Sí alguna cosa se puede extrapolar, pero... ¿Bastante poco? Debería... Pedirle que me enseñe. Pedírselo sí, hemos venido a eso. Sí, puedo ayudarte, no. Me gusta sentarme... Incómodamente al lado de otra gente y quedarme mirándole fijamente sin decir nada. ¿Puedes enseñarme a jugar al Shogi? ¿Puedo ser tu estudiante? Quiero ser un pro. Pero vamos a empezar por pasos pequeños, protagonista. No sabemos realmente cómo se juega la cosa esta. Sabemos una de las piezas puede cambiar y convertirse en oro, pero no sabemos más. Y por algún motivo me lo enseñaron en clase y fue una pregunta del examen, lo cual... El sistema estudiantil no sé muy bien tampoco cómo funciona. ¿Puedo ser tu estudiante? A lo mejor tenemos que hacer un poquito más concretos. ¿Ah? No necesitas realmente aprender necesariamente de mí, ¿sabes? Hay otras opciones, como aprender online. Ya, pero honestamente deberíamos habernos buscado la vida, porque vamos a coger a la tía esta que es profesional y tendrá que preocuparse de estrategias más avanzadas y le vamos a pedir que nos enseñe a jugar de cero. Literalmente de cero. No sé si va a ser un gran uso de su tiempo. Pero estamos buenísimos, así que... Lo siento, no puedo. Bueno... Bueno... Esto no responde a su pregunta. ¿Te admiro o quiero jugar como tú? Quiero jugar como tú, sentado solo en una iglesia. ¿Como yo? Eres un poco raro, pero gracias. Ya me lo dicen mucho. Ah. Ok, una partida rápida entonces. 20 segundos por movimiento, si te parece bien. Ok, una pregunta en esos 20 segundos. ¿Cómo se mueve esta pieza? No sé cómo jugar. Me parece bien. Creo que vamos a hacer ataque terremoto y mover la mesa, mover el tablero, porque realmente yo no tengo la más mínima idea de cómo se juega esta cosa. Cuando te refieres a comirse una pieza, literalmente tienes que coger la pieza y meterte en la boca y tragar. Pregunta rápida de 20 segundos. Me parece bien, sabemos muchísimo cómo se juega esta cosa. Vamos a tirarnos un farolaco. Yo empezaré, no hemos colocado las piezas aún. Así que este es tu nivel de habilidad, ¿verdad? ¿Sep? O sea que lo de comerse las piezas no era literal entonces, ¿no? El dragón que gobierna de cielo azul le ha caído en mis manos. ¿Cómo supones que sobrevivirás a esto? ¿Estamos hablando de Shogi todavía o de qué estamos hablando? ¡Jaque! ¡Es jaquemate, no importa cómo lo mires! Yo todavía no me he enterado de qué piezas son qué. Por favor, ríndete. ¿Rendirme? Todavía puedo continuar. ¿Hay una pieza de dragón en el mundo fantasioso del Shogi este? ¿Hay magos y cosas así también? ¿Cómo funciona el Shogi? Ya digo, podría investigarlo, pero prefiero no hacerlo o imaginarme simplemente cómo funciona. Sabemos que puede o puede que no haya dragones y soldados que de alguna forma se convierten en oro. Así que a lo mejor el rey Midas está involucrado de alguna forma. Todavía puedo continuar. Rendirse es el acto de admitir que has perdido con gracia. ¡Ya, pero por otra parte, ataque a terremoto! Y tirar las piezas al suelo. ¡Empate! ¡Qué lástima! Hemos ganado todo el mundo. Gracias por participar. Si aspires a convertirte en un jugador de Shogi, recomiendo que te tomes tus estudios, que estudies el juego de forma entregada. Ya, pero es que me ha despistado el tío que tenemos atrás, que yo creo que se ha quedado durmiendo. No estoy seguro, no tiene ojos. Es un problema que tiene más gente de la que pensarías. Pero creo que está durmiendo. Gracias por jugar. Bueno, creo que eso va a ser todo por hoy. Si esto... Si te parece bien, puedo pedirte que... ¿Puedo solicitar otro enfrentamiento contigo alguna vez? ¿Otra partida? Siento el espíritu de un jugador, pero un jugador en plan jugador de apuestas, emanando de ti. Sí, todo lo que sea jugarme los cuartos me encanta. Lo cual es raro, ya que tu estilo de jugador... Tu estilo de juego es el de un completo novato. Es que lo somos, un completo novato. Una pregunta sobre el Shogi. ¿Puedo coger una pieza y metérselo en la nariz a ese tío de atrás a ver si se despierta? Lo siento, soy un principiante. ¿Tú estabas distinta también? Si no estudiamos los cangrejos vamos a estudiar esto, pues eso. Si yo aprendería a jugar a Shogi, pero es que cuesta demasiado. Prefiero venir aquí y seguir poniéndome en ridículo. ¿Puedo hacer un ataque basado en agua si escupo una de tus piezas? No sé cómo funciona el juego, pero vamos a suponer que sí. Lo siento, soy un principiante. Oh, lo siento. No era tan principiante. El ataque terremoto es un ataque que vale. Sin embargo, te enseñaré con una condición. ¿Tú te convertirás en mi compañero de juego? Si por compañero de juego te refieres a lo que creo que te refieres, ok. Pero tengo que mirar el calendario, estamos muy ocupados. Así que para poder... investigar nuevos movimientos, definitivamente está hablando de lo que estamos hablando. ¿Será eso aceptable? Me parece bien. Adelante. Tengo miedo. Adelante. En la postura de quieras, donde quieras. ¿En el confesionario? Guau. Eso... Es precioso. Sí, sí que... Fantástico, vamos. Bueno, entonces, es un problema. Te enseñaré cómo jugar y me ayudará con mis nuevos movimientos. Entonces es un trato. Todo el mundo le gusta mucho la palabra trato, específicamente cada vez que empezamos un enlace social. Porque ahora son como tratos, pero son enlaces sociales. Te enseñaré cómo jugar si tú y tú me asistirás con mis movimientos. Claro que sí, le digo como quieras. He hecho un trato con Hifumi. Enlace... Oh, Dios mío, ¿y ahora qué me va a decir esta? ¿Con qué aprendiste a jugar al ajedrez, eh? ¿Eso te fue útil para pasar el rato los fines de semana en una iglesia? Por algún motivo. Creo que estrategias bastante avanzadas son necesarias para tener éxito en tus muchos actos criminales. Honestamente no, hay que ver la debilidad que tiene el enemigo y aprovecharse de ello muchísimo y ya está. Es básicamente piedra, papel o tijera con elementos. Y los tuyos no fueron tus actos criminales por la astucia de un principiante. Tenías algún profesional que de forma regular se enfrentaba a esas tácticas o lidiaba con esas tácticas. Tienes alguna idea de quién es, ¿verdad? No, ya digo, pues si le afecta el hielo, hielo, nucelear y todo eso. No, es súper complicado, pero te la pueden liar algún enemigo. Bla, 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 enlace social de la estrella. Ah, técnicamente famosa, tiene sentido. Coma Sabaki. Te permite... Oh, bien. Esto es bueno. Te permite cambiar algún personaje de tu equipo con algún personaje de repuesto de la gente que está esperando durante el turno de Joker. La lástima es que solamente es durante el turno de Joker. Si esto fuera durante el turno de cualquiera estaría muy cheto. Porque puedo cambiar a la gente. Oh, Dios mío, a este tío le afecta... Hielo. Y no tengo a Yusuke en el equipo. Pues ven para adentro Yusuke y así no tengo que estar yo todo el rato atacando. Pero al final probablemente me tire todo el rato yo atacando. O a lo mejor somos súper débiles a alguna cosa y puedo cambiar al aliado que es débil a eso. Así que esto puede llegar a ser muy útil, es muy útil. Esta tía, de hecho, es un enlace social, tiene cosas bastante útiles para las batallas. Así que mola. Y ahora podemos hacer Coma Sabaki... Ah, no. Coma Sabaki es la habilidad. Sí. Estrella. Ok, acabemos aquí por hoy. ¿Sirven los jefes? Creo que también. Y eso es bueno. Nos volveremos a ver si el destino lo permite. Siento que jugar a Shogi con Hifumi me ha ayudado a ser ligeramente más listo al máximo. Y no por jugar al Shogi, sino por pensar en qué formas podemos intentar despertar al tío que está detrás durmiendo. Porque está definitivamente durmiendo. Solo un punto de conocimiento tampoco nos hemos matado. La partida del ajedrez espacial nos hemos enterado de la película a la mitad solamente. Pero bueno. Oye, algo es algo. Tenemos que coger cualquier cosa a estas alturas. Y ese conocimiento nos va a hacer falta. A ver si podemos llegar al nivel 4 antes de la siguiente ronda de exámenes. Y podemos no fallar preguntas sobre cangrejos. Pero, Igor, ¿cuánto tiempo me vas a dar más huecos de personas? Dame más huecos de personas. Necesito una persona de la estrella, me he dado cuenta. Parece que tienes tus propios problemas interno. Y pensar que te relajarías durante unas circunstancias así. O eres bastante atrevido, o eres bastante ingenuo. ¿Perdonar por qué he dormido por las noches? Si ese ha sido todo mi crimen. Uno con una forma no vista, invisible, intangible, tal vez. Uno con una forma intangible. Parece que has sido puesto como objetivo por una compañía bastante problemática. ¿Te refieres a Medjet? Son grandes noticias. Nos viene muy bien toda la atención esta a la cual realmente no tenemos la más mínima idea de cómo enfrentarnos a ellos. Salvo por un golpe estúpido de suerte que esperemos que sea lo que ocurra, porque si no estamos bastante jodidos realmente. ¿Te refieres a Medjet? O estos son grandes noticias. Ya sabemos que nos están espiando. Son grandes noticias. Estoy entusiasmado de ser el objetivo de cibercriminales. Siempre que no averigüen cuál es el nombre de soltera de mi madre, ni el nombre de mi primera mascota, que intenten quitarme las contraseñas. He estado disfrutando esta eterna disputa sobre la justicia. Vamos a cambiar la palabra justicia por pantalones cortos. He estado disfrutando de esta eterna disputa sobre los pantalones cortos. Y va a significar todo lo mismo. Sin embargo, pronto llegará a su fin. Y aunque... Y a través de la apariencia de una fuerza inesperada, de entre todas las cosas... ¿De qué me estás spoileando cosas, Igor? Enfrentarse a enemigos formidables es también parte de tu rehabilitación. Te pido... Que superes esto. Después de todo, tienes que entrenar tus poderes. Y convertirte en un ladrón magnífico. Gracias, Igor. Ya... Igor me ha traído a su reino para decir... Oye, esa cosa que estás haciendo, sigue haciéndola. Ok, gracias, Igor. Me has jodido el sueño muchísimo. El ciclo REM está cortadísimo. Pero oye... Ea. Ya no tenemos... Un momento. ¿Seguimos teniendo clase? Creo que seguimos teniendo clase. ¿Por qué? Qué moni. Los exámenes han pasado ya. ¿Qué sentido tiene? Aquí no se está concentrando nadie en nada en clase. Pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!